El video Hoy vamos a improvisar canciones Me vine un poquito arriba Como pueden ver Hip hop Los que estuvieron ese día O sea, los que vieron ese video Reconocerán este altavoz Tiene historia De aquí salió Salcedo Santo Improvisando canciones Sí Esta sesión tenía que traerla A mi canal No podía faltar Y con gente muy épica Riman Vas a improvisar canciones Para mí eso Me va a hacer muy feliz ¿Quieres que enfoques para ti? Tengo Están calentando Claramente el hincho Tiene la que ganar Porque tú sabes Se pasa todo el día en el estudio Pero Pollo está sacando temitas Últimamente El Río sacó un temita Ah, junto a ti Un Kiki se llama, ¿no? Una pariódia ¿Has visto cómo suena Pollo? No, cabrón No, eso es un autotune Es natural Es un vasito de leche y miel Para la mañana Pollo, tú no tenías autotune ¿No en el video? Yo, qué va ¿Suena totalmente limpio? No, es que lo voy a demostrar hoy Bueno, familia Esto no es solo rap Voy a poner bases de todo Instrumental de hip hop No, deberían ser aleatorias Claro De todos los palos Aleatorios Bachata, hip hop Es más Reggaeton Es más Deberían, entre los otros tres Elegir cuál le ponen a... ¿Sabes lo que te digo? Los tres El que vaya a cantar Los otros tres deciden En qué base le pone a esa persona La más que le cuadra Lo hacemos con el dedito primero El primero que le toque Le toque improvisar Exacto Vamos allá Mira lo que tiene este aquí ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste, gran cabrón? ¿No sabía? El mío Con el tique azul, creo Ah, no, que ese es Ruyman Voy a poner un dedito aquí Vamos a poner un dedo Ruyman ahora mismo es house Doctor Iker y Hop Tú vas a hacer cumbia Y yo bachata Vamos a poner el dedo Ponemos el dedo La base Y en plan Como lo que hizo Iker Buena vista, Pau Claro, en plan improvisar así Loco Esto puede ser mágico, ¿eh? Claro Este es un mensaje para todos los productores Que están viendo este vídeo De aquí se puede sacar magia No digo más nada ¿De aquí, tío? O un kiki No te entendí El dedo que salga El género que salga Va a ser la primera base Bachata ¡BACHATITA! Va, acá voy a ver ¡BACHATITA! Va, acá voy a ver Oye, por favor, coge mi móvil Quiero que me dijas un instrumental De uso libre Si puede ser para que no me salte el copy ¿Cantas tú? ¿Todos cantamos la misma canción? Claro, claro Este vídeo es increíble Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Tú sabes que a mí se me da bien Presentar el principio de la canción Hablando Voy a hablar Voy a presentar el tema Y te voy a pasar a ti Y tú empiezas a cantar Vale Calentando todo y... ¡Jajajaja! ¡YOW! Con todos ustedes Directo desde la Perdoma ¡WU! Con una barriga un poco especial ¡La picola! ¡YOW! 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 ¡Él y él! ¡Y vosotros! ¡Y nosotros! ¡Bailamos! ¡Cumbión! ¡Oh! ¡Como dice! ¡Todo el mundo arriba! ¡Bájalo! ¡Para que te vuelva a ca... ¡Oye! ¡Para que te vuelva a ca... ¡Pusiste una canción! Puse canción sin copyright ¡Perdónenme! ¡Puse! ¡Bachatas y merengues! ¡Tu música sin copyright! ¡Puse una canción! ¡Pero cómo empezaba, ojito! ¡Tenía futuro! ¡Cance! ¿Lo hiciste bien? No, no, lo hizo bien Para un entrenamiento El calentamiento Pero ahora Se viene literalmente Una instrumental Para mí ahora mismo Estamos en un escenario Con 30.000 personas Y yo soy el que te está presentando En Puerto Rico, ¿no? Sí, en Puerto Rico ¡Increíble! ¡Buenos días, Guatemala! Con todos ustedes En el día de hoy Una persona que pesa 83 kilos ¡Wow! Ha bajado de peso ¡La piccola! Yo siento la bachata dentro de mí ¡Wow! Igual que tú la sientes dentro de ti Se acaban de tirar un sujeto Cuando te miro al espejo Me tiras esto Y yo me lo pongo Porque lo necesito No pasa nada Eso no rimo Yo saqué una canción Que se llamaba Pachanga Y yo Cuando yo la miro A los ojos Me hace brillar La piccola Tu voz Está bien ¿Ferecido aplauso? Sí ¿Ferecido aplauso? Sí Aprobado Mira, hay una cosa Yo creo que en los comentarios La gente me va a puntuar Bachata de salsero Yo creo que se te da bien La bachata Sí, es tu género Sin duda Pero es que después es sacar pachanga Pero mira, tengo una duda Cuando cierras el ojo Que es algo tú Claro Hacemos esto, ¿no? Lo de los dedos otra vez ¿Un género? Un género Y el que salga lo ponemos ¿Otra vez bachata? A mí me gusta eso Yo era hip hop, pollo reggaetón House Y bachata Pero yo no debería participar ahora Porque ya salió bachata Si sale bachata Improvisamos el uno de nosotros Salga lo que salga Es difícil, ¿eh? La bachata Está intentando entrar ahí Ya, ya, yo te vi Que te cogí del hombro Pero no fluiste Pero no ha pasado No, 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 no Reggaetón Reggaetón Se acaba de venir La portada del disco Chosa, polla Hay que ponerle una talga, cabrón Pablito Alborazo Pablito Alborazo Un rapcito Tranquilo, polla Que va a haber géneros Para todo el mundo Mira como tengo la gorra Papá, me metí en el pabellia No tiene copia Acabo de romper un cubo Que había ahí, primo Pero me suba la polla Porque esto es mi territorio, papá Chao Con todos ustedes Directo desde Panamá Guetito Esta canción va dedicada Para todos los fanáticos Para todas las mujeres O sea ¿Dónde están las mujeres solteras Que no las veo? ¡Aquí! Ahí hay un grito Ahí y tal Está muy difícil No, no, no Ya yo voy No puedo Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Yo Yeah Yeah Susana Yo te quería a ti Cuando te fuiste No podía vivir Oh yeah Oh yeah Susana Yo te quería a ti Me hacías el café por la mañana Y yo te la metía a ti ¿A quién? ¿A quién? A ti Let's go Estoy muy nervioso O sea Esto es muy bueno el cabrón A ver Yo quiero tener el estudio cabrón Tú sabes Yo El oído Tiene que ser músico el cabrón ¿Tiene oído? Pero me quedé en un mierda No mierda No, mierda no es Yo tu hermano Sí, sale Batalla de reggaetón ahora mismo Le voy a tirar Tiraera a pollo ¿Cómo? Pero rap Reggaetón ¿Cómo me meto en reggaetón yo, primo? He visto mi voz, primo Que a mí no me pones autotune Y yo no Oyo, oyo, oyo Te acabo de poner la gorra Eres quieto ahora mismo Con todos ustedes Aquí En el mirador del puerto de la cruz DJ Ginchiti DJ Ginchiti Con traquete Conjuntiviti No te voy a mentir No te voy a mentir Yo No te voy A mentir Yeah, yeah Directamente desde Colombia, cabrones Tumba la casa Era, era, era Le iba a tirar y me dice Tumba la casa, mami Así Le iba a ver Tumba la casa, mami No, jefe Yo fui a increíble, cabrón Ah, bueno, lo mío Es que yo estaba metido ya en el papel Claro, de que tú me ibas a reventar Claro Te iba a decir ya de tú Y de repente me miré Y hace Tumba la casa Por favor Repetimos Exactamente Desde Perú Tu peruano favorito Trenza loca ¿Dónde están todas esas mujeres Que me mueven el guiarengue? Ya Nena, nena, nena Quítame las penas Nena, nena Quita que me frena Nena, nena Tengo flema Tengo flema Nena, nena ¿Cómo dice? Díselo ¿Sabes lo que he pegado aquí? Ardiente, caliente Ardiente, caliente Ardiente, caliente Ardiente, caliente Ardiente, caliente Todas esas mujeres Que a mí no me lo paren Yo les meto pa'lante No me pare Yo tiro del freno hermano No me pare ¿Dónde está el pare? El pare Es que el dembow es repetir Todo lo que no me viene El dembow es Mira hermano Yo que estoy en el estudio Todo el día hermano Tú escuchas una Mira La piedra La piedra La piedra La piedra La piedra La piedra No hay más sentido María La piedra La piedra La piedra La piedra La piedra Ojalá Esto mami me habla Y comerle toda la tetita Y si se pone tonta Le cobre Es que pica Increíble el dembow La nena nena La flema flema Ey, derecho de autor Que no me voy a quitar la canción La nena nena Flema flema Mientras vas así Ese baile fue increíble Yo creo que pa' que Pollo Se venga arriba Tienes que poner A ver Pollo Ha llegado tu hora Fuera nervios No sé que me pasa Estoy sudando hasta las manos No pasa nada Tu piensa Que estamos ahora mismo En un escenario Con muy pocas personas 30.000 personas Para ser exactos Pero te van a pagar 50.000 euros Por este bolo A mi el dinero Me da igual papi Yo lo hago por los fanáticos O sea lo que te estoy diciendo ¿Cuántas horas te pegas En el estudio papá? Yo en el estudio Yo no duermo Yo estoy en el estudio 24-7 Directamente Desde Madrid Lo hemos traído aquí Lo habían pedido Y aquí lo tenemos Pablo Alborán Esta canción va dedicada A la ruptura Que sufrió en 2018 Todavía no lo ha superado Yo ¿Qué es lo que sientes Por esa nena? Coméntaselo baby Mi corazón está roto En mis pedazos Ya no hay luces Ni pedazos Son brazos No hay abrazos Trenza loca Mi hermanas Yo Te lo digo claro Mi hermano Te lo voy diciendo Claro Pablo Yo 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 Me estiré con rojo Hermano Como cambio Pablo Alborán Que le meta el rap Como que Pablo Alborán Se sintió violento Quiero fumarme Un verdito Quiero fumarme Un galano En la playa Y que no me falte el sol Viva Nato Siwo Yo Amanecí ayer en la playa En la playa En la playa Mira aquella nena Con el bikini de rayas De rayas No paraba de mirarme No paraba No paraba Estaba con el novio Y me miraba Y me miraba Por favor Dame de comer Dios mío Tengo fatiga En el intestino Intestino Esto es un himno Mundial Mundial Y a Pollo Le duele El umbral Mira a mi colega Que bien canta En la mañana de ayer Semana Santa Que puta risa No es broma Increíble Que ahora vamos a liar con el rig Ey el rig la liamos Himno Mundial Desde Visocán Una pulga Una garrapata Estoy hasta la polla De la mascarilla De la polla Cállate membrillo Estoy aquí pisando césped Y si te fijas También hay cigarrillos Rimo con membrillo Nunca lo olvides Salcedo Haz un FT conmigo O con Alcides Ahora se llama Aguaira Un saludo mi hermano Vamos pa' la playa El de Aguaira es el MT cabrón No te voy a mentir El pi de largas largas Y nunca la fi Como dice Que venga aquí Que le rapeo Mira como doble la botella No broma Que casi me caigo aquí Que hay desnivel Solo voy a decir Melendi Tipebit Esta es una canción Directamente hecha Con rastas Con mi bolígrafo He escrito en una hoja de papel Esta letra Va por ti A veces yo quiero ir a la playa Hermano no es broma que sonó Melendi Esta canción va por el buen rollito cabrones Una buena copa de vino a la playita eh Con la pibita entangadita Vive la vida loca Enciéndete el cigarrillo Tócate la rastra Y acaricia la barriga Como dice ¡Fue! Yo Esta base es de Melendi Yo me copio y me da igual Vamos trotando por la vida Para bajar la barriguita Mira hermanito Aquí estamos improvisando Voy o ven pa' acá Dame un abrazo Que me estoy cortando Melendi hermano Melendi eres un profesional hermano Como cantas esto Una tiradera cada uno Una, una, una y una Fuck Fuck la vida entera Y si me miras te lo juro que mato a tu abuela Es que me suda todo el huevo Solo necesito dinero ¿Para qué? Te vas a preguntar Pues para tu madre asesinar Fuck it Soy un asesino Me gusta el vino Hermano te gusta el vino Mi primo se llama a Tino El cabrón le mete duro al trapi Por eso yo te voy a demostrar Quien manda aquí El gran ¿Cómo dice? Te cojo, te quito los pantalones Te desnudo, te quemo Y te boto a los barracones Estás loco de la cabeza ¿Cómo vas a hacer eso? Pídete una cereza No me gustan las cerezas Porque son Iba a decir verduras No son verduras Que son frutas Pero como no me las como Tu coño lo disfruta Este baile va para Roberta Gracias por el copy cabrones Yo, 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 yo Esquivo Esquivera Esquivo Esquera Esquivo Ahora mismo tienes que luchar contra el peli Yo, 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 yo Yo me acabo este cabrón Cabrón Me raspe todo Yo cabrón chiquito bombazo cabrón Yo peli cabrón Lo que haces tiene mérito Me raspe todo cabrón América sino que hay de todo Mira, mira, Cristiano Salcedo romántico ha llegado Yo quiero bailar Toda la noche junto al mar Y poder perrear Con Maribel Isabel Maribel Isabel Maribel Isabel Como dice Salcedo Díselo Ayer fui a la playa Y no me puse crema Porque yo quería Ponerme morenito Ponerme morenito Como dice mi manita La verdad que yo quería Ir a la playita Pero Salcedo Es gordo Yo no estoy gordo Estoy rellenito Hermano, mira, a ver No me faltes el respetito Eres de hueso anchito Quiero que vote todo el mundo aquí Quien se siente un poquito así Lo importante es ser feliz Que le den por culo Yo me voy a comer allí Con tu permiso Voy a despedir el vídeo Con la base de pop de fondo Ruy Man tiene la trenza loca Y pollo El mente loca Mente loca Ruy Man, cuántos likes Mi vecina Dice 15.000 likes Oh, everybody Todo el mundo suscrito Por favor Dios, nos vemos Última palabra la va a decir pollito Porque no ha participado Ni un fisquito Dila con este flow Por favor, pollito Lucerito Fin Un abrazo Pabinés Pabinés Gracias.